SEGA SEGA PAM 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 NIAAA JAJAJAJAJA ELEC ROBOC M Vale muy buenas mis sus filinas, bienvenidos a Sonic the Fight Un juego donde es de peleas Literalmente, para las arcades y luego salio en recopilatorios y simplemente es el hecho de que recuperar las 7 esmeraldas no se porque hay 8 me he dado cuenta ahora pero bueno, porque solo puede subir uno al avion de Tails asi que vamos a darle caña a Sonic Fighter Vale hay varios personajes como veis, pero yo voy a escoger a 3 que estan aqui que es Fan de Spinner Bean de Dinamite y Bark de Polibear no se cual de estos tres escoger la verdad porque los tres me parecen guays y... vamos a escoger a Bear vamos a escoger a Bear a ver que atacaste vale Bear es muy lento ostia Wuhuuu eh que guay mierda vaya ostia la acabo de pegar mira, 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 mira que ostia que guapo, no? este me lo pase, este me saque el 100% en la play vale cuidado, hay muchas técnicas, eh simplemente hay que saber hay que saber golpear asi me quita mucha vida, eh vale cuidado, ojo, cuidado, eh ojo, cuidado vale, estos tres personajes, vale, por si a alguien le interesa son personajes que hacen como un equipo, son como unos mercenarios vamos a ir protégete todo lo que quieras, baby, porque te voy a romper ya no tiene defensa ala, te jodiste la mamaste cabrona pa, pa, pa buah, es verdad, el jefe final de esta era muy difícil era que era Eggman, nada más vamos, vamos Amy super feliz ostia, es verdad, que ya no tiene no tiene la defensa no, no hay muchas técnicas, pero es muy normal, no? vale, no hay no hay más botones pa, pa, pa lo que no sé es porque hay ocho esmeraldas pero vale será ah, es verdad, que aquí te multiplican eh eh la cara te cagaste, cabrón va, va, va ya está no me lo esperaba, eh que lo he matado ya, eh ostia, que buena va, hay que aprenderse esa, eh ha vivido, eh ha vivido, eh el maestro, el maestro que perfect, por favor perfect guah yo me acuerdo que cuando jugué a este juego era incapaz de hacer un perfect espion espion que raro que no saliera Vector aquí Charmy vale pero Vector agarraste, wey este me va a agarrar, no? cada vez que cuando te acabes sin defensa mierda, mierda uuuh empieza a joderse ya, eh la marrana, eh empieza a complicarse un poquito toma ostia, eh no ostia jajaja le he barrido mira, mira, mira mira como es ah, toma por culo mira para el otro lado ese color no existe el morado oscuro creo que no existe o el morado, claro no me acuerdo cual de los dos vamos, Tails se va a empezar a complicar, eh porque se va a empezar a complicar pero todavía no me han tirado al suelo igual el jefe final puedes fallar, eh te puede matar directamente ostia no, 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 no me va a vencer por los agarres, eh me cago en la puta agarras a tu puta madre me, me, me mata no me lo creo no me lo creo no me creo no me creo lo que ha pasado aquí la siguiente la pierdo ya, entonces la siguiente la pierdo ah, es contra mi jefe este dispara, eh ojo, cuidado que este dispara buah, que rápido es este este ya está ha tocado por culo yo todavía tengo de face a este no ah si guau, que me me hagane ya no tiene su escudo por qué no traen estos personajes, tíos Bang, eh Bean y Barr podrían ser iban a estar en el Hiru's además y me molan los diseños que los leí en el cómic este que tengo hace hace poco cabrón me, me la va a hacer, eh va a coger distancia porque como fan cojas distancia oye, los colores no existen, eh ¿dónde está el azul claro y el verde? este este está este está de la olla este está de la olla este está de la olla y te puede joder con las putas dinamita ¿por qué se mueve la mapa? ahí va ya está va a comer ¡ja! ya la que ¡no! me la ha roto porque me ha agarrado ya me puede vencer si me he tirado estoy sufriendo, eh nos acabamos de pegar nos acabamos de pegar todos una hostia un amigo no ¡ja, ja! esa es buena ¡uh! venga, vale mira, el verde falta el azul claro, eh aquí, aquí faltan colores creo, eh Sonic, no sé cuántos continuos han usado pero hay que intentarlo el jefe final es peor es que me cago en dios los agarres de Sonic yo no soy de protegerme, aviso con Sonic hay que hacer estrategia come una ¿cómo? ya está le he ganado, le he ganado le he ganado por tiempo ¡ja! te jodes, chaval ¿qué tal? ¿qué te parece, Sonic? me da igual, ganaste la primera ¿qué te parece, Sonic? no está de azul claro, eh han sustituido un color, eh porque es azul oscuro no me suena a mí vale, ya no hay ocho esmeraldas, ¿vale? pero va, vamos a hacer que como que hay ocho piuuuu a ver si consigo matarle porque Eggman Eggman, cuidado con Eggman ¡ay! ¿Metal Sonic? ¿Y Eggman? ahora me come los huevos ¡no! no llegaba me va a matar ese no sé por qué no la agarra igual porque no hay distancia con el Sonic ¿no veis? no la agarra ah, que bien que bien esa me la ha hecho buena, eh no me creo que te hayas quedado no tienes escudo ¡puto! ahora la siguiente si... creo que viene Eggman si no venzo a Eggman no hay final bueno y creo que le tengo que vencer en 30 segundos ya menos volgado en 20 tengo que vencerle en... si le venzo bien si no... final malo hostia ¡oh! venga final bueno no sé por qué no había música aquí se ha bugueado el sonido yo hago esos sonidos ¡siuuuu! vaya manera de empezar ¿no? el... ah vale que son los... vale jajajajajajaja jajajajaja Bueno, pues esto es Sonic Fight. Es un juego, pues, muy chiquito. Podrían hacer más juegos de Sonic con peleas, ¿no? De estilo de peleas, pero bueno. Sonic funciona como funciona y no funciona como juego de peleas. Hay un juego de peleas hecho por fans que también lo voy a atraer porque me mola muchísimo lo que han hecho. Y eso si SEGA lo hubiera puesto a un precio económico, ¡qué puta madre! Vuelvo a repetir, por favor, me encantaría que estos tres personajes volvieran. Porque sus diseños molan mucho y tienen personalidad. O sea, Fang, Bean y Park. Como el equipo este, Holander, creo que se llama. Guay, he tenido suerte, ¿eh? A tomar, por saco. Vale. Vamos a poner... Me he quedado por poco, cabrón. Es que, a ver, Polar es muy lento, ¿no? Pero me he quedado por poco, tío. Por poquito me he quedado. Hubiera molado haber ganado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo? 10 minutos. Bueno, pues esto ha sido todo, gente. El juego estaba, pues eso. Yo lo pasé en Play, en el Now. Tengo todos los trofeos. Y me gustó muchísimo. Me gustaba muchísimo. Lo recuerdo más duro. Muchísimo más duro. Los... Los estos. Los... Lo diré. Los agarres me joden. Pero, cabo, Polar no tenía agarres. Así que con esto hay un bizcocho, gente. Pues... Juego de Sonic de peleas. Hay otro de Game Boy Advance también y eso. Pero... Lo estaba grabando, pero dije, va. Mejor no, porque... Es... Es bastante largo. Los episodios se hacen muy largos. Y no apetecía estar ahí. Dale. Pero bueno. Con esto hay un bizcocho. Por cierto, no hay ocho. No hay ocho esmeraldas, ¿vale? Ahí se va. Vamos. ¡Suscríbete al canal!